Una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despacha me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Muchacha Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despacha me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Esa muchacha es mi cuatacha y en mi carcacha me apapaya Que buena racha tengo yo con la muchacha Esa muchacha es mi cuatacha y en mi carcacha me apapaya Que buena racha tengo yo con la muchacha Una muchacha Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua